¡Es Navidad y voy a portarme bien! Seré bueno, seré bueno, apúntame en tu lista. No te olvides de los regalos que yo te pedí. Seré bueno, seré bueno, apúntame en tu lista. No te olvides de los regalos que yo te pedí. Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel. Es como un cumpleaños, vamos a celebrar. Si me quedo levantado, deberé llegar. Es como un cumpleaños, vamos a celebrar. Si me quedo levantado, deberé llegar. Pero aunque no te vea, debo insistir. Seré bueno, seré bueno, apúntame en tu lista. No te olvides de los regalos que yo te pedí. Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel. Colgaré los adornos en mi árbol de Navidad. Y un par de caltetines no se me olvidarán. Colgaré los adornos en mi árbol de Navidad. Y un par de caltetines no se me olvidarán. Y cuando vengas a casa... Algo me dejarás. Seré bueno, seré bueno, apúntame en tu lista. No te olvides de los regalos que yo te pedí. Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel. Seguro que Papá Noel me dejará un montón de regalos esta Navidad. Buenas nuevas para ti, donde quiera que estés. Buenas nuevas en Navidad y en Año Nuevo también. Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad. Una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz. Un postre de Navidad, trae un postre de Navidad, trae un postre de Navidad y tráelo ya. No nos vamos si no nos das, no nos vamos si no nos das, no nos vamos si no nos das. Mejor traelo ya, buenas nuevas para ti, donde quiera que estés. Buenas nuevas en Navidad y en Año Nuevo también. Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad, una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz. Queremos té y desayuno, queremos té y desayuno, queremos té y desayuno, queremos té y desayuno. Y tráelo ya, porque viene la Navidad, ya viene la Navidad, ya viene la Navidad, ya está por llegar. Buenas nuevas a ti, donde quiera que estés. Buenas nuevas en Navidad y en Año Nuevo también. Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad, una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz. Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad, una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz. ¡Oh! ¿Puedes ver a Santa Claus? Su traje es rojo, su barba blanca, quien viene bajando es santa. Su trineo es veloz y su risa me encanta, quien viene bajando es santa. Su traje es rojo, su barba blanca, quien viene bajando es santa. Su trineo es veloz y su risa me encanta, quien viene bajando es santa. ¡Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, trae mi regalo por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Santa Claus, Santa Claus, que tenga bello y color! ¡Aquí viene! Su traje es rojo, su barba blanca, quien viene bajando es santa. Su trineo es veloz y su risa me encanta, quien viene bajando es santa. ¡Santa Claus, Santa Claus, trae mi regalo por favor! ¡Oh! ¡Santa Claus, Santa Claus, que tenga bello y color! ¡Que tenga bello y color! ¡Aquí está Santa Claus! ¡Santa Claus, Santa Claus, que tenga bello y color! Copito de nieve, copito de nieve, que caes desde el cielo sobre mi nariz, copito de nieve. Copito de nieve, copito de nieve, que caes desde el cielo, caes en mis manos, copito de nieve. Copito de nieve, copito de nieve, que caes desde el cielo, caes en mis pies, copito de nieve. Copito de nieve, copito de nieve. ¡Somos la familia dedos! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Atención! ¡Ahí viene la Navidad! Ahí viene la Navidad, el ganso está relleno Ponle dinero al señor en el sombrero Ahí viene la Navidad, el ganso está relleno Ponle dinero al señor en el sombrero Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá ¡Atención! ¡Ahí viene la Navidad! Ahí viene la Navidad, el ganso está relleno Ponle dinero al señor en el sombrero Ahí viene la Navidad, el ganso está relleno Ponle dinero al señor en el sombrero Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá Todos juntos, vamos a remar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Si ves un cocodrilo, no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Si ves un cocodrilo, no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Cinco pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Cuatro pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Tres pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Dos pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Un pingüinito saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos pingüinitos se vayan a la cama Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc La rata subió al reloj La una marcó La rata bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las dos marcó La rata huyó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las tres marcó La rata escapó Hicori-dicori-duck Tic-toc-tic Tic-toc-tic Hicori-dicori-duck La rata subió al reloj Las cuatro marcó La rata corrió Hicori-dicori-duck Hicori-dicori-duck La rata subió al reloj Las cinco marcó La rata gritó Hicori-dicori-duck Hicori-dicori-duck La rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Hickory Dickory Duck Tick tock, tick Tick tock, tick Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj Las doce marcó, la rata partió Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hickory Dickory Duck Tick tock, tick Tick tock, tick Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hickory Dickory Duck Hickory Duck Enfabeto La rata subió al reloj La rata szalas La rata subió al reloj